¡Gracias! 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 El siguiente ejercicio para abdomen va a necesitar de compañía. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Fuerte! ¡Dos! ¡Tres! Muy bien, pues terminamos abdomen. ¡Bien! Ahora vamos a hacer dos ejercicios diferentes de nuevo. Preste mucha atención, vienen los famosos burpees. Si no los conoce, los va a sufrir, pero va a trabajar todo el cuerpo. ¿Estás lista? No. ¡Vamos a enseñarles! ¡Empezamos! ¡Uno! ¡Con brinco arriba! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Hasta arriba! El que viene es un ejercicio que va especialmente para todas las mujeres. ¡Vamos a hacer glúteo fuente! ¡Me encanta eso! ¡Venga! ¡Súper importante! No se doblan los codos, la peli súper arriba, apretando abdomen y aquí el chiste es bajar. ¡Venga! ¡Tres! ¡Dos! ¡Bajamos! ¡Lalga! ¡Y subimos apretando! ¡Bajamos! ¡Subimos apretando! ¡Venga, Brandon! ¡Muy bien! Pues ya terminamos cuatro ejercicios. Vamos a hacer ahora un ejercicio bastante complicado que se llama pasar a través. ¡Venga! Vamos a hacer en plancha, baja el glúteo de esta forma. ¿Estás lista? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos con el sexto ejercicio. Va a parecer fácil, pero es bastante complicado. Vamos a hacer osos. ¡Síganme! Eso es lo que me estás haciendo hacer, eh, Brandon. ¡Tú tranquila! ¡Venga! Vamos a estirar rodillas, codos, jamás lo vamos a doblar y vamos a caminar en puntitas. Y vamos a caminar así, llega hasta un punto y regresan. Vamos a los últimos dos ejercicios. Este está un poco complicado, si lo puede hacer, háganlo con nosotros. Los vamos a poner en plancha. ¡Venga! Recuerden, la pompi, el glúteo no va ni así ni así. Lo que vamos a hacer es, vamos a subir el pie derecho junto con la mano izquierda. Bajamos y subimos el pie izquierdo con la mano derecha. Y así, viceversa. Y empezamos. ¡Venga! 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 40 segundos, 4 veces durante 21 minutos. Va a quedar espectacular. ¡Venga! Vamos a poner de lado. Vamos a hacer una sentadilla normal. Saque el glúteo. Eso. Y ahora vamos a levantar nada más puntas. Ahí y abajo. Ahí. Abajo. Ahí. Abajo. Pues terminamos. Espero lo hayan disfrutado. Charis, gracias. Gracias a ti. De nuevo. Es un placer de verdad estar con todos ustedes. Me divierto muchísimo. Los veo todos los días. Les mando millones de besos y aquí seguimos. En... ¡Venga la alegría! ¡El mejor programa matutino! ¡Los amo! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!